Lágrimas y lágrimas Busca la manera de perderse Busca la manera de morir sin soledad Nunca ha sentido amor en su corazón Piensa que no nació con el derecho de amar Pobre su mirada con un tiempo de tristeza Triste vaga por las calles Con la ligera esperanza de que alguien la llegue a enamorar Muchachita mágica La que llora, la que ríe, la que sueña Con encontrar el amor y entregar su corazón Pero vive con el miedo de sufrir Muchachita mágica Si supieras que yo sueño con llevarte hasta el altar Solo vivo desesperado Por una oportunidad No tengas miedo Yo te quiero, mi vida Muchachita mágica Muchachita mágica La que llora, la que ríe, la que sueña Con encontrar el amor y entregar su corazón Con encontrar el amor y entregar su corazón Pero vive con el miedo de sufrir Muchachita mágica Si supieras que yo sueño con llevarte hasta el altar Solo vivo desesperado Por una oportunidad No tengas miedo Yo te quiero, mi vida Yo te quiero, mi vida